Hola, sabéis que este trimestre en la sección de jueves de cremas me estoy centrando en los chicos, que ya era hora pero también es verdad que os estoy buscando cremitas que estén un poco indicadas para esta época del año para la primavera, cuando empezaron a ser los días más largos y nos oxidamos más y tenemos que reparar un poco entonces no os voy a recomendar en este trimestre muchas cremas muy agresivas, muy potentes, con mucho retinol sino más bien un poquito regeneradoras y reparadoras del daño solar que nos viene entonces esta crema, ser un crema es de noche, ser un crema ideal para vosotros, que os gustan cosas rápidas también textura gelatinosa, que se absorbe completamente y que os da la sensación de que no os habéis dado nada pero sin embargo os estáis dando un tratamiento muy intensivo, muy potente y muy antiedad, que sé que queréis así que nada, estad atentos porque tengo muchas más cositas los jueves de cremas para vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!